Oración de la mañana para hoy sábado 5 de agosto de 2023. Iniciemos nuestro día en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, me pongo en tu presencia para escuchar tus palabras y para buscar tu voluntad. Dios mío, ilumina mi entendimiento para comprender tu verdad y da fuerza a mi voluntad para cambiar lo que en mi vida deba enmendar para agradarte, bendecirte y ser una persona digna de tu amor y predilección. Jesús, manso y humilde de corazón, que cautivas y consuelas a los que se acercan a ti. Vengo a suplicarte que fortalezcas mi fe para defenderte con mis palabras, con mis obras y con mi vida. Concédeme conocerte más para amarte más, para llenar mi corazón de tu amor y darte a conocer a los demás. Ayúdame a cumplir fielmente tu voluntad y nunca permitas que me separe de ti. Amén. Señor, vivir el mandamiento de tu amor es imposible sin tu gracia. Ilumina este momento de oración, porque amándote a ti con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas, podré amar a los demás. Padre bueno, que el amor fraterno sea el signo por el que conozcan a los miembros de tu iglesia. Amén. Señor, contestó Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Juan, capítulo 6, de los versículos 68 y 69. Amado Padre que estás en el cielo, venimos a ti buscando comunión contigo, porque sabemos que toda vida proviene de ti. Todo progreso entre nosotros depende de ti, y nuestro ser interior puede ser fortalecido por tu espíritu. Protégenos y renueva nuestra fortaleza una y otra vez, para que se haga tu voluntad entre nosotros, y todos podamos encontrar valor para nuestras vidas, aun cuando nos amenazan muchas dificultades. Concédenos permanecer como tus siervos, y andar con alegría para esperar lo que viene. Bendícenos hoy y cada día, conforme a tus promesas. Amén. Buenos días, Padre, muéstrate misericordioso con este siervo tuyo, y dame la gracia de ser un digno servidor para ti. Concédenos a quienes invocamos el nombre de Santa María Virgen, que evitemos los peligros del tiempo presente, y consigamos con ella la vida eterna. Les amo, Jesús y María. Señor y Dios mío, jóvenes, ancianos, adultos que esperan de este día una respuesta a sus preocupaciones, en un mundo competitivo y cada vez más difícil. Señor, Dios de la historia, tú que conoces el corazón de cada uno, alivia nuestras aflicciones, que tu misericordia llene de esperanzas nuestras vidas. Haz que los ministros de tu amada iglesia sean luz que ilumine, y dé fortaleza a cada persona que te busque en medio de sus preocupaciones. Dulce Madre, acompáñanos. Oración de Sanación Señor, cuánto quisiera que tu palabra cale en lo profundo de mi corazón, y se anide en él para siempre estar dispuesto a seguir tus pasos con amor. Muchas veces en mi vida, y sigo caminos distintos a los tuyos. Busco figurar entre los primeros, aferrándome a lo pasajero. Perdón, Señor, por las muchas veces en que he perdido mi propia libertad, procurando un estilo de vida lleno de vanidades y deseos superficiales. Necesito de tu poder, de tu bendición y de tu compañía diaria. Y eso estoy seguro que puedo encontrarlo en tu palabra, y sobre todo en tu Eucaristía. Tu pan de vida es el consuelo espiritual de las almas quebrantadas, capaz de nutrir los sentidos y hacerlas dóciles a las inspiraciones del Espíritu Santo. Confío en que poco a poco va sanando mi corazón y cerrando esas heridas de mi vida, que aún albergan dolor y me distancian de tu fuente de gracias. Libérame de mis malos deseos, comer tu alimento sagrado, tu carne y tu sangre viva, me dará la fuerza para vencer mis emociones autodestructivas. Tuyo soy, Señor. Gracias por hacer presencia en mi espíritu, y así alcanzar la riqueza y alegría verdadera de vivir en comunión contigo para siempre. Amén. Amado Señor, Clamo a ti en este día para pedirte una bendición de amor y de paz. Gracias por hacerme sentir vivo, y que puedo enderezar mis caminos gracias a tu infinita compasión. Hoy quiero pedirte que sanes las heridas de mi corazón que me han causado mis propias faltas. No permitas que esas heridas me hagan sufrir más. Sabes que solo no puedo hacerlo, pero con tu ayuda soy capaz de conquistar mis sueños y de hacer todo lo que he planeado. Te amo y confío que ahora, mientras me preparo para esta jornada, me bendices y me haces estar listo para afrontar los retos que se me presentarán. Confío en tu poder y en tu misericordia. Amén. Hoy sábado, Mariano, oremos a la Virgen María por los enfermos. Madre de misericordia, con fe nos volvemos hacia ti. Alcánzanos de tu Hijo el que podamos volver pronto plenamente restablecidos a nuestras ocupaciones, para hacernos útiles al prójimo con nuestro trabajo. Mientras tanto, quédate junto a nosotros en el momento de la prueba y ayúdanos a repetir cada día contigo nuestro sí. Seguros de que Dios sabe sacar de todo mal un bien más grande. Amén.